Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos de Glores del Fútbol Sonson, que este fin de semana evocó ese encuentro presencial que se tenía, pero que se hizo de manera virtual. También celebra la alianza con la Administración Municipal. La Escuela de Fútbol y Proyecto Social Glores del Fútbol Sonson continúa avanzando en su proyección municipal y de la mano de la Administración Municipal genera alianzas para el desarrollo de sus deportistas y familias. La iniciativa de Glorias del Fútbol es una iniciativa que hay que apoyar, porque es que nos da la posibilidad, entonces no solo quedarnos aquí en la zona urbana, sino de llegar también al campo, con ese aprendizaje, con el tema de la disciplina, con el tema del entrenamiento en deportes tan importantes como es el fútbol para los sonsoneños. Entonces, digamos que es muy poco porque apenas estamos arrancando, pero lo que se presupuesta es hacer una gran alianza, de manera que en estos cuatro años avance muchísimo y crezca muchísimo la Escuela de Glorias del Fútbol, por supuesto también en coordinación o más bien en articulación con el municipio también. A mí me interesa, en todos estos procesos, apoyarlos en la medida de lo posible, Johan. Creo que es algo fundamental para el municipio, creo que a todos nos sirve y creo que es lo que el municipio pueda hacer, con todo cariño, con todo gusto, se va a desarrollar en compañía, por supuesto, de ustedes, que son los que empezaron con esta iniciativa y que yo gustoso la he estado apoyando. Y también aprovechar para agradecerle a Glorias del Fútbol por la vinculación que ha tenido también en la entrega de paquetes alimenticios a muchas familias sonsoneñas. Es de gran ayuda, sabemos que son momentos difíciles y toda esa cooperación es importante para nosotros y más para las familias que tienen necesidad y ustedes se vincularon de muy buena forma también con todo ese programa, entonces para agradecerles también aprovechando aquí el espacio. La ayuda con algunos enseres fue fundamental para la entrega de paquetes alimenticios por parte de Glorias del Fútbol. Buena, buena la alianza, como dice el alcalde, que va a apoyar mucho estos procesos formativos y más desde la Escuela de Iniciación y Formación Glorias del Fútbol Sonzón, por ende darle un midio le pague inmenso a la administración municipal en cabeza del alcalde, como ha manejado esta situación del COVID-19 y darle los agradecimientos por la gestión que tuvo con nosotros para darnos los productos, perecerlos y así mitigarle las necesidades a algunas familias sonsoneñas. Aprovechando los medios radiales y virtuales del municipio, durante este fin de semana la familia de Glorias del Fútbol se reencontró para proyectar nuevas experiencias. Yohan, tuvimos la presencia de la Junta Directiva de Glorias del Fútbol Sonzón, donde tuvimos la presencia de Humberto Sánchez, cariñosamente le decimos mi rey, Hernán Mejía, la presencia de Rolando Zapata, Humberto Zapata y claro, la presencia suya, y con la ayuda de Camilo Franco logramos hacer un gran programa en base a lo que iba a ser el reencuentro de Glorias del Fútbol Sonzón en esta versión del 2020. Y algo hicimos mirando lo del COVID-19, pero pronto estaremos en ese reencuentro el año entrante, Dios queriendo. Esas son las expectativas que tenemos a futuro, de que en el 21 podamos reunir a esa gente que queríamos que viniera de Estados Unidos, los parcipani, entonces vamos para adelante con esto, Yohan.